en esta ocasión vengo a hablarte acerca del asus rock phone 8 pro este teléfono cuenta con un panel mini led programable por el usuario en la parte trasera tiene soporte para almacenamiento externo ntfs manteniendo el resto de las características que incluyen una pantalla asombrosa amoled ltpo de 6.8 pulgadas con una tasa de refresco de 165 hercios un procesador snapdragon 8 gen 3 tiene hasta 24 gb de ram y 1 tera así que voy a hablarles más acerca de este teléfono porque hay mucho de qué hablar principalmente voy a hablarte acerca de las cámaras todos tenemos el concepto de que los teléfonos gamer tienen cámaras malísimas pues te cuento que ese teléfono cuenta con triple cámara la principal es de 50 megapíxeles más 13 megapíxeles y la de 32 megapíxeles con estabilización óptica tienes un óptico 3x y una enorme batería de 5500 miliamperios obviamente tenemos un lector de huella bajo la pantalla así que pues te va a sorprender cómo toma las fotos este teléfono aquí en la parte trasera te indica cualquier cosa del teléfono cuando está cargando cuánto de batería tiene si estás escuchando música si te está entrando una llamada 3 bueno aquí me encuentro con roger ascencio él nos va a dar la opinión acerca de este asus roffon 8 pro ya que en concepto la mayoría de gente tienen que los teléfonos gamer son malísimos pero malísimos por la cámara entonces vos que has pensado yo también soy parte de esa población viejo que opine lo mismo el teléfono gamer son la mera paloma como dicen pero en la cámara te dejan mucho que desear viejo pero este roffon si me sorprendido porque está súper bueno en cámara lo acabo de probar o sea lo acabo de testear no es como otros gamers por ejemplo los de asus los anteriores a este y los nubia obviamente la cámara frontal por ejemplo es nefasta horrible si es cierto lo he estado probando pues son tan malos para el precio la verdad que me ha gustado bastante por ejemplo mira pues una cámara 30 de zoom o sea regularmente un teléfono gamer puede ser bastante malísimo en este caso pues este se me sorprendido y a pesar de que el gamer no es como tan tan bestia digamos sino que este viaje es elegante está bonito los leds pues no son así como como extravagantes bien extraembóticos la verdad a mi estos diseños no me gustan la verdad son bien bestias y aquí pues bien sutil mira te da lo que es el led aquí en la parte trasera mente a la hora vos puedes cambiar las cosas y sabes que aún así se ve el led aunque así a nombre si ahorita que en la cámara se está viendo bien viejo este republic of gamers para los que le gustan los gamers está bastante bien viejo si así que súper recomendado sale video aquí esta estrella de londres voy a hablarles más acerca de este asus rock phone 8 pro la versión que tengo en mis manos es la versión de 16 gigas de ram y 512 gigas internos aquí como pueden ver aquí está el led que me indica que tiene el 57 por ciento de batería aquí tiene el símbolo de rock aquí tira la hora y para desactivar esto solamente hago esto bueno vamos a quitar esto anime vision la cámara de este teléfono es de 64 megapíxeles la cámara frontal es de 16 megapíxeles cuenta con una batería enorme de 5 mil 800 miliamperios una carga rápida de 65 watts o es de 80 ustedes corríganme en los comentarios quiero que comenten el vídeo lo compartan y corríganme es de 80 watts o de 65 watts la pantalla es enorme de 6.8 pulgadas es una pantalla amoled de 165 hertzios de taza de refresco aquí pueden ver aquí lo cambié a 120 165 voy a quitarle el modo oscuro bueno siempre lo tiró así bueno el punto es que si ah no o sea mira aquí lo tira en blanco pero esto de aquí lo tira en pues si en negro vaya ahora bien voy a mostrarles otra cosa el teléfono cuenta con estos triggers o gatillos que sirven para jugar es bastante liviano solo vean el teléfono está bastante delgadito me gusta por cierto este teléfono tiene dos entradas de carga esta de aquí y esta de aquí aquí está la ranura para el chip el altavoz y por supuesto cuenta con jack para audífonos que es lo que significa esto si vos estás jugando el jack de audífonos lo pones aquí puedes estar así y también aquí en la entrada de carga puedes estar cargando el teléfono y jugando para no interrumpir tu juego eso es lo importante eso es lo que nos gusta a nosotros los gamers porque esto de aquí es molesto estar el teléfono que esté cargando y uno está jugando es horrible entonces siendo que este teléfono ha revolucionado desde años la verdad que desde que yo tuve el rock phone 3 me acuerdo que fue mi primer rock phone tiene esta entrada de carga a los lados pero obviamente es para estar jugando aunque fíjense que se pueden conectar dos cargadores uno aquí y uno aquí o sea no hay problema pues el teléfono soporta pero solo vean lo delgadito que es a mí en lo personal me ha gustado incluso vamos a ver el apartado de vídeo espero de que ustedes lo puedan distinguir miren aquí podemos grabar 60 cuadros por segundo 30 cuadros por segundo 4k y 8k a 24 fotogramas por segundo yo prefiero full hd a 60 cuadros por segundo y saben que es lo mejor de todo puedo cambiar la cámara aquí y el zoom vamos a ver cuánto tiene de zoom es un 10x yo digo que me ha gustado el teléfono vos que pensar te ha convencido este teléfono gamer personalmente creo que es la o mira yo no soy de teléfono gamer vos sabes pero si tuvieras que quedarme de todas las generaciones que han pasado los rock phone esa sería una generación en que por lo menos yo lo consideraría las anteriores no te decía que no por la cámara pero o sea hoy a día de hoy no es lo mejor pero está bastante bueno mira snapdragon 8 generación 3 el mismo que trae el galaxy s 24 ultra número 2 512 16 gigas de ram 256 gigas internos y por supuesto la cámara está bastante bien son versiones doble sin y me gusta y tiene un sonido espectacular un sonido estéreo así que voy a juntarles aquí en el vídeo prueba de fotografías y pruebas de vídeo así que recuérdenlo asus rock phone 8 pro la versión de 16 gigas de ram y 512 gigas internos te puede levantar cualquier juego puedes hacer streaming con este teléfono super chivo así que 100% recomendado por 503 technology así que yo digo que sale vídeo esta es una prueba de vídeo con el asus rock phone 6 aquí me puedo pasar a la cámara gran angular y aquí al zoom 3x allá está el lago de hilopango la cámara gran angular está bastante bien me encuentro aquí en el cerro de san jacinto me encuentro aquí en el cerro de san jacinto la verdad que está súper chivo venir aquí solo vean este hermoso atardecer ve lo único que no puedo es pasarme la frontal ah ay royer asensio quiere fotos así que vamos con todo sale vídeo está bastante bonito todo el vídeo y saben que lo mejor de todo puedo cambiar la cámara aquí y el zoom 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 si de ficha técnica hablamos Recuerda, pantalla 6.8 pulgadas, Snapdragon 8 Gen 3 La versión que yo tengo es de 16 GB de RAM y 512 GB internos Tiene Android 14 Las ventajas que tiene son los gatillos táctiles configurables Tiene resistencia al agua IP68 Sonido Hi-Fi, los parlantes son estéreo Tiene carga inalámbrica de 15 watts La carga rápida es de 65 watts La cámara frontal es de 32 megapíxeles Eso está bastante bien Tiene Gorilla Glass Victus 2 Ahora bien, voy a hablarte acerca de la cámara O sea, la cámara principal es de 50, o sea, me gusta La gran angular es de 13 megapíxeles O sea, es un teléfono bastante bueno Y la de teléfono es de 32 megapíxeles En el modo nocturno está bastante bien el teléfono Graba a 4K, 60 FPS Y a 8K, a 24 FPS Y con la cámara frontal podemos grabar hasta 1080 a 60 cuadros por segundo Tiene HDR Y pues el teléfono está bastante bien Aquí lo puedes ver, lo puedes admirar bien Así que sale video Por cierto, el teléfono Aquí en El Salvador está rondando los 850 dólares Y la versión que tengo yo Y el ROG Phone 8 normal está costando casi lo mismo 800 a 790 Entonces por un poco más, mejor te llevas el ROG Phone 8 Pro Así que no olvides seguirme en mis redes sociales Como 503 Technology Tanto en Instagram como Tik Tok Para donaciones al canal también puedes escribirme Mandarme inbox Porque no sé cómo se adjunta lo de Paypal Así que pues Puedes escribirme Así que yo digo que sale video Hasta alerta los 8Х ¡No te fijaros! ¡Suscríbete al canal! Ya vas aMar! ¡MU kana! ¡ צora las videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!